Sé muy bien que te vas y sufro tanto Solo me dejarás por otro amor Pero qué voy a hacer si así lo quieres Sacrifico mi amor, te dejaré partir Con tu nueva ilusión solo me dejarás Solo, muy solo, sé que no volverás Nunca jamás, solo, siempre solo Sin tu dulce calor, solo queda mi amor Solo me dejarás Solo, muy solo, sé que no volverás Nunca jamás, solo Y siempre solo Sin tu dulce calor Solo queda mi amor